Pues contarnos en qué va a consistir la actividad. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por un domingo estar trabajando, pero somos mujeres y hombres y nos han dicho y tenemos que decir que hay que trabajar. En ello estamos. Bueno, pues se trata de 14 años ya con el festival dedicado a los niños para recaudar dinero para ellos, para hacerles un verano feliz, para ayudarles en sus tratamientos, para ayudarles también en su físico, en su estética y sobre todo pues para que una vez más vayamos avanzando para que cuanto menos niños haya, más futuro tendremos, ¿no? Porque señal que estos niños tendrán vida y crecerán y serán ellos los que quieren de nosotros. Pero nosotros estamos aquí como organización, ¿no? Somos la Asociación Española contra el Cáncer, que en principio somos los organizadores, pero esto no sería posible si no es por Carambola. Carambola lleva 14 años aquí, pues trabajando empezamos en salones reales y luego ya pues cuando aquello se quitó pasamos al auditorio. Y yo creo que es el que tiene que hablar porque es el alma mater de este festival. Bueno, yo os voy a decir que estamos súper agradecidos, no solo yo como Carambola sino todos mis compañeros, que cada año somos más, aunque este año nos han faltado algunos, pero han venido otros nuevos. Estar 14 años haciendo esta fiesta pues es un orgullo y colaborar con la Asociación contra el Cáncer pues más todavía. Un poco más. Nosotros lo que vamos a hacer pues como todos los años, pues canciones, bailes, hacemos también maquillaje y globo para los niños. En el año pasado, Paquita, ¿cuánto se recaudó? Pues bueno, que me he hecho cuenta que es un donativo de dos euros lo que cobramos no es entrada, es donativo por hacer posible que cuanto más niños puedan venir mejor, cuanto más niños participen y disfruten mejor, pero siempre se le hemos hecho recaudar porque hay donativo que otros, ¿no? Se dan el billete y no piden la cuenta. Pues estamos en el orden de 600-800 euros, ¿no? Que ya son niños y los papás también aportan su colectivo. Vale. Muchas gracias, señor. Y linda. Gracias, Jesús. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad A ver, espera. Porque, 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 te escucho cuando hago yo, no estés. Quieres a tener el vino, que no quiero verme sin ti. Siento usted, porque quiero oscuro desde hace tiempo, que el destino, por la razón, y yo. ¡Vamos! Hola, amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, me sentí que decir. Hola, amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto, me despido, que no vas a pasar. Siento usted, porque quiero oscuro desde hace tiempo, que no lo ha visto, me despido, que Day Day Day, que no lo ha visto, me despido, he venido. ¡Adiós! ¡Adiós!